¿Alguna vez has escuchado que puedes utilizar tu respiración para algo más que nutrir a tu organismo de oxígeno? Puedes utilizarla para afrontar una situación que se percibe como amenazante o en la cual necesites de mucha energía, así como cuando te sientes muy estresado por tener mucho trabajo pendiente o como cuando empiezas a estresarte porque un perro rabioso se dirige hacia ti. Pero para esto es muy importante tener una pieza clave, y tal vez te preguntes ¿cuál es? A continuación, el neurocientífico Andrew Hoverman, profesor de la Universidad de Stanford, te enseñará a cómo reaccionar ante las situaciones estresantes de la vida cotidiana y el mundo, utilizando unas increíbles técnicas de respiración, así que quédate conmigo hasta el final. Es muy sencillo, para aprender a manejar y a moldear nuestro estrés con las respiraciones solo se necesita una cosa, estar estresados. Es así como lo escuchas, y a pesar de que suene muy obvio, existen mecanismos integrados en el cuerpo que pueden tanto inducir el estrés como regularlo y apaciguarlo. Gracias a los avances de la ciencia que nos ha proporcionado muchos conocimientos sobre cómo podemos manejar el estrés. Vamos a enfocarnos en varios aspectos y herramientas prácticas para abordar estos episodios de estrés. Empecemos por nosotros y nuestro interior. Una de las cosas más importantes que hace nuestro sistema nervioso es controlar nuestros niveles de excitación, que engloba nuestros niveles de alerta frente a nuestro nivel de calma. Y esto es extremadamente importante porque nuestros niveles de adrenalina, los cuales determinan nuestra respuesta de alerta y vigilia ante una situación, y nuestros niveles de calma, determinan lo que podemos sentir, cómo pensamos, lo que percibimos y hasta cómo actuamos. Si lo imaginamos como una pirámide, hay tres estados que se encuentran en la parte superior. Estado de pánico, estado de superestrés y estar estresado genuinamente. Estos episodios no son óptimos para la mayoría de las actividades porque no nos permiten desarrollarnos de manera ideal, ya que estamos nerviosos y nuestro bienestar se verá afectado en estos momentos. Estar muy estresado y estarlo constantemente no es bueno para las interacciones y relaciones humanas. No es bueno estar en este estado en el trabajo porque no nos deja ser eficientes. Pero por otro lado, son ideales si estás corriendo para tomar un avión que se va y estás llegando tarde, o también si necesitas utilizar muchos recursos de tu cuerpo para moverte rápido ante una situación de peligro. Pero es cierto que estas sensaciones, provocadas por el estrés, nos hacen sentir incómodos, son desagradables, nos sesgan hacia la acción impulsiva y no hacia la acción reflexiva. Actuamos por impulso y no pensamos conscientemente en nuestras acciones, y las acciones incluyen cosas que decimos que pueden afectar la inmunidad si estamos en estos estados durante demasiado tiempo. En todos los aspectos de la vida hay situaciones que involucran un total bienestar en el estado mental y físico, mientras que otros representan un problema de salud física y mental. Por lo tanto, hay que tener o crear la capacidad de salir de estos estados de mucho estrés tratando de reducir nuestros niveles de alerta y mantenernos en estados que nos permitan estar más calmados y tranquilos. Para demostrar realmente cuánto puede hacer nuestro sistema de alerta por nosotros y cuán poderosamente controla nuestras experiencias en la vida, cómo la vemos, y por lo tanto, cómo reaccionamos ante el mundo. Todo esto depende de nuestro nivel de alerta versus nuestro nivel de calma, cuando debemos estar calmados y cuando no. Como ejemplo de esto tenemos a los gatos. Cuando ellos simplemente miran a su alrededor y ven algo que les gusta, sus pupilas se dilatan, y esto aunque no lo hayas notado nos pasa a todos, tanto a ti como a mí. Así es para todos nosotros. A medida que aumenta nuestro nivel de alerta porque algo viene hacia nosotros o sentimos que tiene alguna importancia por cualquier razón, bien sea positiva o negativa, y esto puede hacer mucho por nosotros dado que puede tener un efecto en nuestra visión del mundo. Y esto sucede porque en una situación de estrés nuestra pupila experimenta cambios, cambia la óptica del ojo porque ella se dilata, y esto pasa para tener un mayor campo de visión, ya que el estrés estimula la pupila. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación peligrosa en un bosque, lo que va a captar nuestra atención es el elemento que está causando ese impacto en nosotros, en este caso un árbol. Solo lo veremos a él mientras que su alrededor será borroso, de manera que podemos decir que eso es lo único que vemos a nuestro alrededor, mientras que los demás se vuelven borrosos y sin enfoque, así como el modo retrato que tienen los teléfonos hoy en día. Por otro lado, cuando estamos tranquilos nuestra pupila está contraída, y en este estado normal como usualmente lo está, hay cambios en la óptica del ojo, y podemos ver todo nuestro entorno de manera uniforme y completa. Por lo tanto, observamos todos los árboles que en el bosque se encuentran sin discriminar ningún elemento, dado que todo lo vemos claro. Estos cambios producidos por el estrés también se manifiestan en nuestro sistema auditivo, y a su vez tendemos a tener visión de túnel cuando estamos estresados, es decir que ante la vivencia de situaciones muy intensas, nuestra capacidad para poder prestar atención o considerar varios elementos al mismo tiempo se ve afectada por la disminución del campo visual, audición y estímulos. Y tenemos audición de túnel cuando estamos relajados y más tranquilos, es decir que cuando esto pasa estamos en condiciones de captar más información al mismo tiempo en que podemos procesar información mucho más rápido cuando estamos calmados, siempre que no estemos demasiado tranquilos porque en la mayoría de los casos las neuronas más grandes que pueden transmitir información más rápidamente por raciones biofísicas se activan en estado de calma. Así que, ¿cómo podemos controlar nuestro nivel de estrés usando la respiración, por ejemplo? Voy a mostrarte unas resonancias magnéticas de mi laboratorio, de individuos sanos. Aquí observamos cómo el músculo esquelético del diafragma se encuentra por debajo de nuestro corazón y mueve nuestros pulmones, todo esto mientras respiramos, por lo que se relaciona muy directamente cómo respiramos y nuestro nivel de calma y alerta. Si observamos el diafragma, este se mueve hacia arriba y abajo, y lo que esto significa es que cuando inhalamos el diafragma se mueve hacia abajo porque los pulmones se expanden, lo que crea más espacio para nuestro corazón. La sangre del corazón fluye un poco más lento a través del corazón y luego el cerebro envía una señal para acelerar nuestro ritmo cardíaco. La forma simple de explicar esto es que si deseas que tu ritmo cardíaco aumente o si quieres estar más alerta, debes inhalar más y más de lo que exhalas. Ahora, si alguien dice que está estresado, lo último que quieres decirle es que respire hondo. Otra cosa en la que debemos enfocarnos es en la calma, porque es muy difícil controlar la mente para que ella misma se limite y ponga control a todo lo que permita hacer o sentir. A lo que me refiero, es de usar la mente para tener bajo control el cuerpo y luego el cuerpo para controlar la mente, para que finalmente tome el control de la relación recíproca entre los dos. Por lo tanto, si quieres estar más alerta, tienes que inhalar más de lo que exhalas. Tienes que hacerlo profundamente y por más tiempo para que ocurra con eficacia esta simple relación entre el movimiento del diafragma, los pulmones, el corazón y las señales neuronales del cerebro. Como contraparte, cuando exhalamos, nuestro diafragma se mueve hacia arriba en la cavidad torácica, lo que crea menos espacio para el corazón. La sangre fluye más rápido a través del corazón y el cerebro envía una señal para disminuir la frecuencia cardíaca. Por lo que si quieres relajarte, tienes que prolongar tu exhalación en relación con tu inhalación. Es un poco difícil pensar en hacer exhalaciones más largas y profundas, pero extiende las y verás. Otra cosa que es una herramienta muy útil, además de recordar hacer las inhalaciones para estar más alerta y exhalar para tranquilizarte, son los suspiros fisiológicos. Los suspiros fisiológicos son un patrón de respiración que todos los seres vivos, como los animales y los humanos, hacen espontáneamente cuando el dióxido de carbono es demasiado alto en nuestro sistema. Nuestro desencadenante para respirar y un gran aspecto de la respuesta al estrés es que no se está recibiendo suficiente oxígeno, mientras que sí se recibe demasiado dióxido de carbono acumulado en nuestro torrente sanguíneo y pulmones, por lo que hay un patrón de respiración que todos realizamos al dormir o cuando nos encontramos en un entorno claustrofóbico. Lo que se traduce en, imaginémoslo así, a que inhalas, inhalas y luego exhalas, y esto repetido una y otra vez. Esto lo que hace es inflar al máximo pequeños sacos en los pulmones o alveolos. Nuestros pulmones no son bolsas de aire muy grandes, sino que en realidad nuestros pulmones son millones de pequeños sacos que nos permiten un gran aumento de tamaño en la superficie de los pulmones para expandirse al máximo. Los vasos sanguíneos irrigan estos pequeños sacos y cuando hacemos una doble inhalación seguida de una exhalación, descargamos al máximo el dióxido de carbón. Ahora, esto no es un truco. Hacemos esto mientras dormimos. También lo hacemos si llegamos a encontrarnos en condiciones claustrofóbicas. Desde los niños hasta los adultos hacen esto. Por ejemplo, sucede cuando después de llorar necesitamos recuperar el aliento, por lo que inhalar dos veces y exhalar equivale a la máxima descarga de dióxido de carbón. Pero así como hacemos esto de manera espontánea al llorar o al dormir, hay quienes han implementado la práctica consciente de estos pasos para aliviarnos cuando nos sentimos estresados. Los neurocientíficos se han enfocado en estudiar la meditación y los protocolos o sesiones simples de respiración, con la finalidad de observar las diferencias significativas entre ambas y el impacto que generan al momento de reducir el estrés. Se realizó un experimento con personas haciendo un protocolo de solo 5 minutos al día con ejercicios de respiración o meditación en particular. Son 5 minutos al día porque el objetivo de que este protocolo se realice en este rango de tiempo es reestablecer o establecer nuestra relación con el entorno autónomo, de tal manera que cuando nos enfrentemos a factores estresantes, podamos amortiguar mejor la respuesta al estrés, es decir, sentir que podemos controlar nuestra reacción al estrés para así poder amortiguarlo. No solo podemos realizar protocolos de respiración sino también meditaciones. Cuando meditamos, internamente ocurren una serie de cambios en nuestro organismo, y podemos verlo en la siguiente gráfica. El amarillo representa nuestra frecuencia cardíaca antes de realizar la meditación. El color rojo es nuestra frecuencia durante el proceso. Aquí se ven notoriamente los cambios producidos por esa respiración, y en azul vemos cómo ésta vuelve a su estado inicial. Encontramos que su ritmo cardíaco es bastante variable a través de un periodo de 21 días. Hay una ligera caída durante la meditación, pero se recupera de vuelta a donde estaba antes de la meditación cuando salen de la meditación. Tenemos un patrón de signos cíclicos fisiológicos, también llamado respiración lenta, y esto es haciendo doble inhalación-exhalación, doble inhalación y exhalación, durante 5 minutos continuos al día de práctica dedicada, que han estudiado los neurocientíficos. Y esto es súper interesante porque notarás que el patrón de frecuencia cardíaca es muy rítmico, tanto al ingresar el aire que respiramos, como durante y después del signo fisiológico cíclico o protocolo de respiración lenta. Esto es sorprendente porque también tenemos un protocolo que involucra la hiperventilación deliberada que es inhalar, exhalar, inhalar y exhalar muy rápidamente, hiperventilar y luego vaciar los pulmones, desechar todo el dióxido de carbono y sentarse con los pulmones vacíos por un breve periodo de tiempo, y luego repetir el procedimiento durante 5 minutos al día. Entonces, notarás que la frecuencia cardíaca se dispara drásticamente. Esto pasa porque muchas inhalaciones promueven una frecuencia cardíaca más rápida, y luego habrá una disminución de la frecuencia, y es sorprendente porque pasa con mucha regularidad. Resulta muy interesante saber cómo estos puntos se superponen entre sí con tanta fuerza, y explorar si esto permite o no que las personas amortigüen la respuesta al estrés. Estos ejercicios y sesiones son una especie de inoculación de estrés autoinducida, refiriéndonos realmente a nuestro sistema nervioso, a sentirnos cómodos en situaciones incómodas. Cosamos de algo súper importante y no nos damos cuenta, ya contamos con un conjunto de herramientas gratuitas y accesibles, nuestra propia maquinaria, nuestro diafragma, corazón, pulmones y sistema nervioso. Todo nuestro organismo está estructurado de manera tal que podemos sobrellevar y atravesar situaciones de estrés elevado, todo esto sin necesidad de adquirir productos externos. Solo debemos aprender a canalizar la situación y respirar. Si te gustó no olvides compartir el conocimiento, dejarnos un comentario, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por ver, hasta la próxima.